Música Ayúdanos en esta mañana en la meditación de tu palabra en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo Amén No hay problema tan grande que Dios nos resuelva Gloria a Dios Aleluya No hay problema tan grande que Dios nos resuelva No hay montaña tan alta que Dios nos la mueva No hay tormenta tan grande que Dios nos la calme No hay dolor y angustia que Dios nos la salve Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Cristo tus cargas también las llevará No hay tormenta tan grande que Dios nos resuelva No hay tormenta tan grande que Dios nos la salve No hay tormenta tan grande que Dios nos la salve No hay tormenta tan grande que Dios nos la salve No hay tormenta tan grande que Dios nos la salve Si llevó las cargas del mundo sobre sus hombros No hay tormenta tan grande que Dios nos la salve Creo tus cargas también las llevará Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Tengan la bondad de sentarse hermanos Mientras estemos en este cuerpo Tendremos que hacer frente a situaciones diversas Bueno unas agradables y otras desagradables Y de pronto son más las desagradables que las agradables Pero cuál es nuestra actitud ante la adversidad Porque una cosa es Tener el empleo Recibir su salario Tener lo que necesita en casa Dormir tranquilo Y otra cosa Es vivir pagando una renta Pagando los servicios públicos Y quedarse sin empleo Y entrar en una crisis económica El otro está tranquilo pero hay otro que está En una situación Difícil Pero en ambos casos cuál es nuestra actitud Si estamos bendecidos Si estamos prosperados Tenemos lo suficiente para sobrevivir Cuál es nuestra actitud hacia Dios Y hacia nuestro prójimo Y si estamos cruzando una adversidad Puede ser un problema de salud Donde se clama y 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 como que nadie responde Una situación económica que ya se vuelve difícil de soportar Se tocan puertas y nadie abre Se llama y nadie responde Cuál es nuestra actitud Y si es Un estado De muerte Un peligro Una amenaza De muerte Está en peligro nuestra integridad física La integridad de la familia Cuál es nuestra actitud Porque mientras Así no sea sino El desayuno Y la comidita Aunque no haya el almuerzo Pero tenemos salud Y nadie nos molesta la vida Estamos tranquilos Pero si de pronto tenemos de todo Pero hay una amenaza Contra nuestra integridad física Por alguna razón Cuál es nuestra actitud ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos realmente? Como decían en la época de la violencia política Cuando determinado grupo se reunía Y gritaban vivas y por acá Y arengas contra los otros Entonces alguien dijo Bueno, pero ¿qué valor tiene Desde que aquí se grita y se diga ¿Por qué no se va al otro bando allá Y lo hace allá? Porque una cosa Es decir Hablando de nosotros Una cosa es Ser cristiano Entre los cristianos Pero cuando estoy fuera ¿Cuál es mi actitud? ¿Todavía sigo lo mismo? ¿Todavía canto? ¿Todavía alabo? ¿Todavía resplandezco? ¿O cuál es mi actitud? Como que todo depende De la situación Que se me pueda presentar También parece que Se puede variar En la respuesta como humano Y eso es precisamente El caso que tenemos En esta mañana En este pasaje Como ya se ha dicho Y como bien se lee Permanentemente El pueblo De Israel Salió con unos gritos De júbilo Habían escuchado El gran mensaje De liberación Moisés Les había comunicado Que el faraón Les había dicho Váyanse Y ellos Recibieron Ese mensaje Con mucha alegría Había fiesta En sus corazones Había fiesta En sus tiendas Por fin Estaban libres Y salieron Con riquezas Plata Oro Piedras preciosas Vestidos Todos Ellos Iban cargados De bendiciones De beneficios Pero de un momento A otro En el camino Se les acabó La alegría Ya no había Ese alboroto Ya no estaba Ese cántico En la tienda Ya habían Rostros Que habían Cambiado De semblante El llanto Del niño El quejar Del anciano El balar De las ovejas Hasta las bestias Estaban Dando su alarido Que había Pasado Se había Acabado El agua Se había Acabado El alimento Estaban En un desierto Y de un momento A otro El ánimo Cambió Porque así Somos nosotros Somos muy Frutuantes Ante las circunstancias Hoy estamos Que reventamos De alegría Mañana Quien sabe Porque Somos De un temperamento Muy débil Muy frágil Y de pronto Las cosas Cambian Ayer reíamos Y de pronto Hoy estamos Llorando O hoy estamos Riendo Mañana estamos Llorando O puede ser Que hoy estamos Llorando Y mañana Estamos riendo La situación Se puso Tensa Lo grave Era que Ese pueblo No sabía Invocar El nombre Del Señor Este pueblo Había visto Las maravillas De Dios Por mano De Moisés Pero el único Que tenía Acceso A Dios Era Moisés Así que Ellos Tenían La esperanza Puesta En Moisés Ellos No Ellos No Clamaron A Dios Ellos No invocaron A Dios Ellos Hablaron Mal De Moisés Porque Ni siquiera Fueron A pedir Consejo Moisés Que hacemos No hay Agua No hay Comida Que vamos A hacer Moisés No Murmuraron Por eso Digo Que actitud Tomamos Cuando Entramos En crisis Cuando hay Algún Creyente En la iglesia Que desafortunadamente Le toca Una situación De esas La mayoría De los Creyentes Tienen La mira El pastor Pastor Me pasa Esto Me pasa Esto Me pasa Esto Me pasa Esto Ayúdeme Pastor Algo así Como le Pasó A Moisés Puede Ser Que tiene Una crisis Económica Necesita Un préstamo Necesita Una ayuda Siempre El pastor Algunos Ya han Aprendido No a Depender Del pastor Sino a Depender Única Y exclusivamente De Dios Porque el pastor No tiene Un banco De recursos Él También Depende De Dios Y de la Congregación Hacemos Lo que se Puede En el momento Para Solucionarle El problema Entre todos Como dice La Biblia Para Extenderle La mano Al necesitado Pero Que pasa Si no hay Si en el momento Se le soluciona Está bien Pero si de pronto Se extiende Y llega el momento En que no hay Que no se puede Porque hay que Darle a otro ¿Cuál es mi actitud? A veces Cuando no se le puede Suplir la necesidad Entonces dice Si ve Si ve Que es que el pastor Es que La junta Es que Los hermanos De obra Social Y como no resulte Por ninguna parte Dice Si ve Que es que No hay amor Y comienza En lugar De invocar Al Dios Que conoce Cae En el pecado De la murmuración Y es allí Donde está El problema Que en el momento En que se presenta Esto El pueblo Nótese Lo que dice Después Que salieron Del monte De Or Camino Del mar rojo Para rodear La tierra De Edom Se desanimó El pueblo Por Por el camino No en el camino Porque una cosa Es desanimarse En el camino Y otra cosa Es Por el camino Desde luego Que si Usted le va a explicar La gramática Eso Es más enredados Como dijo Por allí Alguien Que un bulto Y anzuelos Pero hablando En el sentido En la interpretación Que se le puede dar En este momento A la escritura Se cansaron Por el camino O sea Que Había algo Se desanimó El pueblo Por el camino Está señalando Que el camino No era fácil No era un sendero Favorable Donde caminarían Los niños Los ancianos Y el ganado Era un camino Difícil Y aparte de ello Ya no tenían Que comer Ni tenían Que beber Entonces Ante esa Esa necesidad Material Física La situación Difícil Para poder Continuar Vinieron Pensamientos Diversos En el pueblo En otras ocasiones Ellos dijeron Pero ¿Dónde está La tierra Que nos Prometieron? Ya llevamos Tantos meses Caminando Y caminando Pero ¿Dónde está? Y el mayor Pecado De este pueblo Fue precisamente Murmurar Y murmurar Y murmurar ¿Contra quién? Contra Moisés Y de hecho Al murmurar Contra Moisés Murmuraban Contra Dios Porque Moisés Era el representante De Dios En ese momento Por esa causa Fueron heridos Vinieron Plagas Que mataron A muchos Juicio De Dios Sobre Aquellas Personas Que alborotaron El pueblo Y entregaron Un mensaje Negativo Fueron Destruidos Delante De su presencia Los hijos De Coré 250 Príncipes Murieron Quemados En la presencia De Dios Y el pueblo Que le seguía Se lo tragó La tierra De manera Esas situaciones Que ellos Iban Tejiendo Creó En ellos El deseo De volver A Egipto Mejor Nos Iba En Egipto Dijeron Nos acordamos Cuando nos sentábamos A las ollas Allá en Egipto Y comíamos Carne En abundancia Y cuantos De verdad En este camino Porque Lo que le pasó Al pueblo De Israel Es como Una ilustración De lo que Le pueda Pasar A cualquier Creyente Que se inicia En los caminos De Dios Y va Con rumbo No a Canaán Sino con rumbo A Jerusalén La patria Celestial Nosotros Iniciamos El camino El Señor Jesús No le prometió Un camino Lleno de flores Lleno de comodidades Antes Al contrario Habla De los valientes Habla De los que Permanecen Habla De los que Luchan Como atletas Para lograr La corona Del triunfo Por eso Esa pregunta ¿Qué hacemos Nosotros En el momento De la dificultad ¿Hacia dónde Vamos? Muchos Se han regresado A Egipto ¿Por qué? Porque Cuando ellos Estaban en Egipto Tenían sus negocios Y vivían Bien Bueno Según Según Cuentan ellos Nada les faltaba Mientras Eran Inconversos Se entregaron Al evangelio Y de un momento A otro Lo que tenían Desapareció Y ahora Tienen una crisis Entonces Viene el diablo Y le dice Mejor te iba Cuando estabas En Egipto Y muchos Se la creen Y regresan Otra vez Porque creen Que esa Es la solución Nosotros Aquí Debemos Pensar Seriamente Porque de un Momento A otro Toca La puerta La crisis La crisis La crisis Personal Esa clase De disciplina Que es necesaria Y que Dios Dice Que es necesario Que sean probados Como se prueba La plata A ver Si pasan A ver Si permanecen A ver Si no se Derriten Del todo La actitud Negativa Del pueblo De Israel En ese entonces Trajo una plaga Y fue la plaga De las serpientes Ardientes En el desierto Hay toda clase De animales Dañinos Peligrosos Pero esta vez Era una plaga Que Dios La había Permitido Y esas serpientes Eran Venenosas De manera Que si alguien Era mordido Por la serpiente Y no se le aplicaba El remedio De inmediato Se moría Entonces Hubo una Mortandad En Israel Y cuando Se presentó La mortandad Entendieron De que habían Hecho mal Y a donde Fueron A pedir Perdón A Moisés Hemos pecado Contra ti Y en segundo lugar Contra Dios Y yo creo Que se peca Contra Dios Porque siempre El pecado Va contra Él Alabado sea El nombre Del Señor Entonces Sin embargo Moisés Como mediador Pide a Dios Ruega Por el pueblo Y Dios Le dice Bueno Vas a fabricar Una serpiente De bronce Y la vas a Colocar En una Hasta fuera Del campamento En el desierto La levantarás Y será Que todo aquel Que fuese Mordido Por una serpiente Entonces Mirará La serpiente De bronce Y vivirá Y así Lo hizo Dios O sea Les presentó La medicina Les presentó La solución Mis amados Aquí tenemos Algunas cosas Importantes Para que recordemos Como decía Hace un momento Nosotros Nos iniciamos En el camino Y cuando Nos iniciamos En el camino Fue Porque Tomamos La decisión De echarnos La cruz Que Él nos Ofreció Él dijo Si alguno Quiere venir Por de mí Niéguese A sí mismo Tome su cruz Y sígame Cruz Significa Sacrificio Es cierto Que este camino Está lleno De bendiciones Cuando podemos Creer Porque lo tenemos Todo en Cristo Pero hay momentos Hermanos Que las cosas Como que no funcionan Y que Dios No las permite Por alguna razón Para nuestra formación Para adquirir Nuestra madurez Nuestra confianza Para ver De qué madera Estamos hechos A ver Si es verdad Que estamos Dispuestos A cumplir No nos pasen Como el compromiso Del matrimonio Son pocos Los que llegan A los 50 Permitiéndoles Dios la vida ¿Por qué? Porque ese juramento Que se hizo En el altar De convivir Juntos En la pobreza Y en la riqueza En la salud Y en la enfermedad En la alegría Y en la tristeza Y en todo Lo que la vida Da Y en todo Lo que la vida Quita Estaremos juntos Hasta que la muerte Nos separe Pero cuando viene El primer temblor Cuando se presenta La primera situación Entonces dice Divorciémonos Les quedó Grande la cruz Del matrimonio No encontraron La solución No encontraron La salida Y el diablo Les dijo Lo mejor Es que se separen El camino El camino más fácil Porque el camino Tortuoso Es enfrentar El problema Y buscar La solución Gracias a Dios Por los que hemos Pasado por eso Enfrentamos El problema Y encontramos La solución Y aquí estamos Así es la vida Cristiana Nos comprometimos Con Cristo A ser fiel Hasta El final Hasta el final No digo que hasta la muerte Porque es que ni la muerte Nos puede separar Del amor de Cristo Gloria al Señor A su nombre Sea la gloria Pero ahí tenemos Esas situaciones Que se pueden presentar Y que de un momento A otro Cuando no hay Una respuesta Inmediata Cuando nadie Como que nadie Está a la mano Como que nadie Me atiende Como que nadie Me escucha Se están demorando Para resolverme El problema Entonces yo como que Pienso ahí Yo tengo que ir A buscar por otra parte Yo tengo que buscar La solución De alguna manera Y se le olvida Que depende De Dios El cual dijo No se preocupen Por el día De mañana Porque no solo De pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra que sale De la boca De Dios Alabado sea el nombre Del Señor Jesús A su nombre Sea la gloria Este camino Del cual habla Aquí la Biblia En números Encontramos una referencia En Deuteronomios El capítulo 8 Y leemos El verso 11 Y el nos dice Cuídate De no olvidarte De Jehová Tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Y sus estatutos Que yo te ordeno Hoy Verso 14 Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová Tu Dios Que te sacó De tierra De Egipto De casa De servidumbre Que te hizo Caminar Por un desierto Grande Y espantoso Lleno De serpientes Ardientes Y de escorpiones Y de sed Donde no había agua Y el te sacó Agua De la roca Del pedernal Un Camino Lleno De peligros Por eso Era necesario La guía De Dios Era necesario Que en el día Una columna De nube Los guiara Y así Impedir Alguna Catástrofe Entre ellos Y en la noche El sendero Era iluminado Por una Enorme Lámpara Una columna De luz Para iluminar El campamento De más de Tres millones De personas Y aún de noche Caminaban Por el desierto Y Dios Estaba con ellos Era sombra Fresca Saludable En el día Y era luz En la noche Para que no Tropezaran A su nombre Se la gloria A su nombre Se la gloria Pero salirse Del camino Era donde Se escorría El riesgo Salirse Del sendero Dejar la ruta Era quedar En manos Del peligro Que asediaba Porque el único Que controlaba Era el Señor O la presencia Del Señor Entre ellos El camino Que nosotros Tenemos El sendero Que nosotros Llevamos No es un sendero Tan fácil Que digamos No es un sendero Llano Tranquilo Donde usted puede Pisar Sin ningún problema No Espiritualmente Ese sendero También hay Un león Y también Hay escorpiones Y hay muchos Peligros La Biblia Nos enseña Acerca de eso La ilustración Podemos encontrarla Cuando el Buen samaritano Descendía De Jerusalén A Jericó Y cayó En manos De quien De ladrones Y la Biblia Dice que El diablo Vino para que Él es El ladrón Y es El león Que acecha Porque Satanás Cual león Rugiente Acecha El camino Buscando A quien Devorar Entonces Si hay peligro Pablo dice No tenemos Lucha Contra sangre Y carne Sino Contra Potestades Contra Principados Contra Gobernadores De las Tinieblas En lugares Celestiales Entonces Hay un Así como Hay una nube Que nos Cubre Con ángeles Con el Poder de Dios Con su Presencia Fuera Fuera Del camino Hay una Cantidad De peligros Que acechan Al creyente Si se Descuida Dice la Biblia Velad y orad Para que no Entréis en tentación El espíritu A la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Si en un Momento En el Momento De la Crisis En el Momento Del Infortunio Cuando Se Queda Como Quedó Job El Más Rico De los Orientales El Hombre Que Tenía Influencia En Medio Del Pueblo Era El Anciano Era El Consejero Era El Hombre Sabio Y El Hombre Más Rico Una Familia Maravillosa Pero De un Momento A otro Dios Permitió Que Job Perdiera Todo lo Que tenía Sus Camellos Sus Ovejas Sus Alnos Sus Siervos Y Los Cultivos Fueron Arrasados Por un Fuego Extraño Y Job Se Quedó Sentado En La Ceniza Y Como Si Fuera Poco Le Quitaron Lo Más Querido Sus Hijos Y Finalmente La Mujer No Aguantó Porque Hay Un Dicho Que Dice Amor Con Hambre No Dura Y También Se Le Fue Que Haríamos Nosotros Y Estando En Esa Condición Ni Amigos Ni Familia Ni Riqueza Le Da Viene Sobre Era una Plaga Una Enfermedad Que Lo Atormenta Día Y Noche De Noche Anhela Que Sea Al Día Y Al Día Quiere Que Sea La Noche La Fiebre Le Subió Alta Y A Lo Último Él Dijo Escapado Solamente Con La Piel De Mis Huesos Y Tres Personas Que Vinieron Supuestamente Amigos Terminaron Acusándole Y Diciéndole Es Que Usted Ha Pecado Contra Dios Vuelvete A Dios Reconcíliate Con Dios Comenzaron A A Mortificarle La Vida Porque No Renuncias Job Porque Retienes Tu Integridad Mejor Te Iba Cuando Estabas Estabas En El Otro Lado Porque Retienes Tu Integridad Mira Que El Dios Que Tú Tienes Ya Te Quitó Todo Ya No Tienes Oro No Tienes Plata No Tienes No Tienes Siervos Tu Familia Todos Se Fueron Tus Amigos Todos Se Fueron Te Abandonaron Retienes Todavía Tu Integridad Descarríate Salte De La Iglesia Vete Deja A Dios Pero ¿Cuál Fue La Posición De Un Hombre Que Sabía Esperar Murmuro Acaso Murmuro Co Contra Alguien No 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 Le Echó La Culpa A Nadie Antes Dijo Jehová Dios Jehová Quitó Sea El Nombre De Jehová Bendito Aleluya Gloria a Dios Y Aunque Siguieron Insistiendo Con Él Llegó El Momento En Que Él Tomó Una Actitud Decisiva Y dijo Dejen De Molestar Dejen De Cansar Porque Yo estoy Resuelto Que aunque Jehová Me Mate Yo En Él Esperaré Alabanzas Al Señor Nosotros Vamos Aquí Paso A Paso Con Rumbo Hacia La Gloria Porque Porque Así Sea Cojeando De Un Pie Cojeando Del Otro Aquí Vamos A Pesar De Nuestros Defectos A Pesar De Nuestros Errores Pasan Los Años Y Aquí Estamos Han Venido Cualquier Cantidad De Situaciones Adversas Y Siempre Hemos Encontrado En Cristo Un Refugio Él Ha Sido Nuestro Sustento Él Ha Sido Siempre Nuestro Sanador Nuestro Libertador Nuestro Consuelo Nuestro Gozo Nuestra Pal Nuestra Luz Él Lo Ha Sido Todo Yo Quiero Decirles Hermanos Que Aunque Se Presente En Esas Situaciones Nosotros No Estamos Solos Gracias Al Señor Que Él A Través De Su Palabra Él Nos Coloca En El Lugar Que Corresponde Y Aunque El Pueblo Israel Tenía Esas Amenazas De Escorpiones Y Todo Eso Dios Comienza A Enviarnos Palabras De Consuelo Y De Victoria Y Una De Esas Palabras Que El Señor Nos Da Es Salmo 91 Alabanzas Al Nombre Del Señor Jesús A Su Nombre Sea La Gloria Empieza Ese Salmo Diciendo El Que Habita A La Sombra Del Unipotente No El Que Está Fuera Es El Que Está En El Camino Es El Que Está Dentro Del Corral No Importa Lo Que Pase No Importa Lo Que Sobrevenga Gloria Al Señor Hace Algún Tiempo Cuando la Violencia Estaba Terrible En El Magdalena Medio Salieron Salieron Los Hermanos De Dorada Caldas Eran Dos Diáconos Y Se Fueron A Un Pueblo Hacer La Dominical Porque Estaban Asistiendo Algunos Hermanos Y Tenían Que Caminar Algo Más De Cuatro Horas Y Ellos Salieron De La Iglesia Se Encomendaron A Hermanos Del Señor Y Se Fueron Hacer El Culto De Regreso Un Poco Tarde Habían Caminado Algo Más De Dos Horas Cuando Se Encontraron Con Un Grupo Armado Los Encerraron Los Hicieron Arrodillar Entonces Les Preguntaron Que Quienes Eran Que Estaban Haciendo Ellos Dijeron Nosotros Somos De La Iglesia Pentecostal Unidad De Colombia Estamos Haciendo Un Culto Venimos De Hacer Un Culto Y Ustedes Son Cristianos Pentecostales Y Yo Si Y Pues Se Van A Morir Hoy Por Muy Pentecostales Que Sean Y El Que Comandaba El Grupo Les Dijo La Única Manera De Ustedes Escapar Es Que Ustedes Abandonen Esa Religión Entonces Le Dijeron Al Primero Renuncia O Se Muere Y Él Se Llenó De Temor Y dijo Yo Renuncio Hágase Aparte Y le Dijeron Nuestro Renuncia O Se Muere Y Él Dijo Me Muero Pero Yo A mi Cristo Jamás Lo Dejare Entonces Lo Pusieron De Pie Dijo Bueno Usted Que No Negó Su Fe Usted Vive Y Usted Que Negó Su Fe Se Muere Dijo ¿Por qué? Dijo Porque No Se Puede Tener Confianza En Una Persona Que Es Capaz De Traicionar A Su Señor A Su Maestro No Podemos Tener Confianza En Él En Cambio Este Tiene Confianza En Su Dios Y Si Él Es Fiel A Su Dios En Esa Persona Se Puede Confiar Y Esa vez El Mismo Hermano Contó La Historia Y Mataron Al Hermano Por Haber Negado Al Señor Cualquier Momento Se Puede Presentar Puede Ser Eso Puede Ser Otra Cosa Pero Cuántos No Han Negado La Fe Apóstatas Se Han Vuelto Se Han Dejado Engañar De Las Artimañas Del Diablo Entonces La Promesa Es Para El Que Habita Al Abrigo Del Altísimo Al Que Permanece Así Le Tengo Que Llegar Como Se Dice Gateando Al Reino De Los Cielos Pero Que Llegue Así Sea Arrastrándose Pero Que Llegue El Señor Dice Sé fiel Hasta La Muerte Y Yo Te Daré La Corona De La Vida Ese Creyente Mora Bajo La Sombra De Lo Omnipotente Diré Yo A Jehová Esperanza Mía Y Castillo Mío Mi Dios En Quien Confiaré Oiga Oiga Esto Él Te Librará Del Lazo Del Cazador De La Peste Destructora Con Sus Plumas Te Cubrirá Y Debajo De Sus Alas Estarás Seguro Escudo Y Adalga Es Su Verdad No Temerás El Terror Noturno Ni Saeta Que Huele De Día Ni Pestilencia Que Ande En Oscuridad Ni Mortandad Que En Medio Del Día Destruya Caerán A Tu Lado Mil Y Diez Mil A Tu Diestra Mas A Ti No Llegará Ciertamente Con Tus Ojos Mirarás Y Verás La Recompensa De Los Impíos Porque Has Puesto A Jehová Que Él Mi Esperanza Y El Altísimo Por Ni Plaga Tocará Tu Morada Pues A Sus Ángeles Mandará Cerca De Ti Que Te Guarden En Todos Tus Caminos El Hermano Te Llevarán Para Que Tu Pien Tropiece En Piedra Sobre León Y El Aspid Pisarás Ollarás Al Cachorro De León Y Al Dragón Por Cuanto En Mi Ha Puesto Su Amor Yo También Lo Libraré Le Pondré En Alto Por Cuanto Ha Conocido Mi Nombre Me Invocará Y Yo Le Responderé Con Él Estaré Yo En La Angustia Lo Libraré Y Le Glorificaré Pero Tienes Que Habitar Bajo La Sombra Del Omnipotente Ah Hermano Pero Es que Eso Está En El Antiguo Testamento Si Tienes Razón Está En El Antiguo Testamento Pero Resulta Que El Dios De Israel Un Día Él Se Hizo Carne Y Habitó Entre Los Hombres Y En La Condición De Hombres Conoció Las Debilidades Humanas Y Él Nunca Los Criticó Él Tuvo Compasión Él Nunca Ventiló Los Defectos De Sus Discípulos Él Nunca Avergonzó A Algunos De Sus Seguidores Tuvo Como Miembro De La Junta Un Tesorero Ladrón Y Se Lo Aguantó Todo El Tiempo Del Ministerio Nunca Lo Sacó Él Solo Se Salió Si Hubiera Buscado A Dios Seguramente Él Lo Había Recibido Pero Nunca Dijo Entre Ustedes Hay Un Ladrón Ojos Que Hay Nada Nunca Ventiló Un Problema De Esos Es decir Él Nunca Se Quejó De Los De De Sus Seguidores Antes Les Prestó Soluciones Dedicó A Corregirles Sus Defectos Extendió Sus Con bondad Con misericordia Y eso Es lo que Nosotros Debemos Hacer Nunca Critiques A tu Hermano Por El Defecto Que Tiene Y Mucho Menos Critiques A tu Pastor Porque Te Metes En Problemas Hoy Soy Yo Mañana Viene Otro Por Igual No Murmures En tu Casa Donde Estés Si Es Muy Si No Es Suficiente Y Si Tiene Muchos Errores Bueno El Va De Paso Y Vendrá Otro Dios Es El Que Hace La Cosa Porque Él Dice Yo Daré Pastores Conforme a Mi Corazón Espere Un Tantico Pero Nunca Levante Su Voz Porque Hermano Él Lo Ha Dicho No Toquéis A Mis Ungidos Ni Hagáis Mal A Mis Profetas Alabanzas Al Nombre Del Señor Usted No Encontrará Un Pastor Perfecto Ni Un Creyente Perfecto Ni Un Miembro De La Junta Perfecto Ni Una Directiva Perfecta Todos Somos Imperfectos Pero Caminamos En El Camino De La Perfección Y Este Señor Jesús Que Sabe Mirar Con Compasión Con Ternura Y A La Vez Pregunta El Que Esté Sin Pecado Sea El Primero En Tirar La Piedra Y Que El Culpable Él Lo Declara Libre Cuando Se Acerca En Busca De Su Ayuda Este Cristo Cogió Todas Esas Potestades Ese Gobierno Maligno Ese Satanás Que Se Había Revelado Contra Dios Y Que Hace Sufrir La Humanidad Lo Cogió Lo Derrotó Le Quitó Su Reinado Y Lo Avergonzó Públicamente En La Cruz Del Calvario Gloria al Señor Ahora No Es El Que Habita El Abrigo El Altísimo Sino El Que Habita En Cristo Todos Los Que Estamos En Cristo El Que Se Mete Con Nosotros Se Mete Con Cristo Saulo creía Que Perseguía La Iglesia Algunos Hombres Y Los Arrastraba Y Los Llevó A La Cárcel Y Algunos De Ellos Murieron Pero Por Allí Se Apareció El Dueño De La Iglesia Y Le Dice Por Que Me Persigue Por Que Me Persigue Quien Eres Señor Yo Soy Jesús A Quien Tu Persigue Alguien Cree Que Se Mete Con El Hermanito Con Hermanito Con El Pastor Ojo Se Mete Con El Dueño De Esta Iglesia Así Como Lo Oye Alabanzas Al Nombre Del Señor Dura Cosa Te Dar Coses Contra El Aguijón No Tuvo Más Remedios Sino Que Agallar La Cabeza Y Postrarse Y Adorar Al Que Vive Por Los Siglos De Los Siglos A Su Nombre Esa La Gloria Este Cristo Que Venció La Misma Muerte La Muerte No Pudo Retenerlo En La Tumba Se Levantó Por Encima De Ella Y Subió Glorioso A Las Alturas Este Cristo Dice Toda Potestad Me Es Dada En El Cielo Y En La Tierra Yo Tengo El Dominio Yo Tengo La Autoridad Yo Tengo El Gobierno Toda Autoridad En El Cielo Ángeles Potestades Principales En El Cielo Y En La Tierra Reyes Autoridad Sobre Ellos Ese Es El Cristo Que Nosotros Tenemos Y A su Nombre Sea La Gloria Antes De Su Muerte Jesús Los Comisionó Según Lucas Mateo Capítulo 10 Verso 16 Y 19 Él Les Habló Que A pesar De Que Eran Protegidos Él Les Dijo Lo Siguiente He Aquí Yo Os Envío Como Ovejas En Medio De Lobos Sed Pues Prudentes Como Serpientes Y Sencillos Como Palomas Y Guardaos De Los Hombres Porque Os Entregarán A Los Concilios Y En Sus Sinagogas Os Azotarán Y Aún Ante Gobernadores Y Reyes Seréis Llevados Por Causa De De Mi Para Testimonio A Ellos A Los Gentiles Mas Cuando Os Entreguen No Os Preocupéis Por Cómo O Que Hablaréis Porque En Aquella Hora Os Será Dado Lo Que Habéis De Hablar Hablo De Las Amenazas Hablo De Las Persecuciones Hablo De Los Problemas Que Él Iba A Permitir Que La Iglesia Iba A Pasar Que Los Creyentes Iban A Vivir Para Que Para Probar Nuestra Fe Las Circunstancias Adversas De La Vida Alguien Dijo Lo Que Nada Nos Cuesta Volvamos La Fiesta Usted Le Compra Un Carro Al Muchacho Al Niño Y Al Poco Rato Ya Lo Tiene Desbaratado Porque A Le Cuesta Hace Cuando Oscar Era Un Niño Estaba Estudiando Yo Compré Un Reloj Que Era Una Novedad Eso Era Algo Muy Bonito Muy Especial Electrónico Y Yo Le Voy A Regalarle Este Reloj A Osquita Y Se Lo Regalé A Los Die Sabe Que Hizo Con Con El Reloj Lo Desbarató Para Saber Que Tenía Por Dentro Lo Que Nada Nos Cuesta Vaya A ver Si Él Ahora Hace Eso Porque Como Tiene Que Comprarlo Entonces La Salvación Es Un Regalo Pero El Señor Dijo Bueno Inicien La Jornada Inicien El Camino Y Comienza A Hacerse Pesado Por Eso Él Dice El Que Persevere Hasta El Fin Ese Será Salvo Y Son Muchos Estudios Esforzaos A Entrar Por La Puerta Estrecha Porque Muchos Procurarán Entrar Y No Podrán Alabados El Nombre Del Señor Porque La Recomendación Es Permanecer En Cristo No Salirse Del Camino Si Quiere Que Haya Solución Porque Si Hay Solución Cuando Sabemos Esperar En Cristo Él No Te Dejará Él No Te Abandonará Él Te Sustentará Con la Diestra De Su Justicia El Señor Dice Por Tanto Nosotros Dice Hebreos Capítulo 12 Por Nosotros También Teniendo En Derredor Nuestro Tan Grande Nube De Testigos Despojémonos De Todo Peso Y Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Delante Puesto Puesto Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe El Cual Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Menospreciando Los Propios Y Se Sentó A La Diestra De Dios Considerad Aquel Que Sufrió Tal Contradicción De Pecadores Contra Sí Mismo Para Que Vuestro Ánimo No Se Canse Hasta Desmayar Porque Aún No Habéis Resistido Hasta La Sangre Combatiendo Contra El Pecado Ser Cristancho Es Muy Fácil Pero Ser Cristiano De Verdad Es Otra Cosa Gloria Al Señor Ser Hermanolo Es Muy Fácil Pero Ser Un Hermano De La Fe En Alabanzas Al Señor Jesús A Su Nombre Es La Gloria Por Eso No Todos Van A Ir Al Menos Que Todos Estén Allí En El Camino En Cristo Eso Si Funciona El Señor Cuando Los Envió Lucas Capítulo 10 Tenemos Armas Tenemos Protección Tenemos Herramienta Tenemos Solución Ante Ante Peligro Ante Cualquier Situación Jesucristo Siempre Será La Solución El Capítulo 10 Del Evangelio De Lucas Verso 17 Él Envió A Sus Disípulos A Predicar Y Les Dio La Orden De Hacer Milagros Hasta De Resucitar Muertos Volvieron Los Setenta Con Gozo Diciendo Señor Aún Los Demonios Se Nos Sujetan En Tu Nombre Y Él Les Dijo Yo Veía Satanás Caer Del Cielo Como Un Rayo He Aquí Os Doy Potestad De Hoy Serpientes Eso Suena Al Salmo 91 He Aquí Os Doy Potestad De Hoy Serpientes Escorpiones Y Toda Fuerza Del Enemigo Y Nada Os Dañará Amén Oiga En Este Camino Tenemos Autoridad Para Reprender El Mal Para Reprender Malos Espíritus Para Reprender Lo Que Sea Para Que No Dañe Nuestra Integridad Espiritual Y Personal Eso Lo Tenemos Nosotros El Que Habita Al Abrigo Del Altísimo El Abrigo Del Altísimo Es Cristo A su Nombre Sea La Gloria A su Nombre Sea La Gloria Así Que Cuando La Situación Se Ponga Densa Así Que Cuando La Situación Está Difícil Que Toca Puertas Y Como Que Nadie Abre Como Que Llama Y Nadie Responde Como Que Los Hermanos Como Que Se Hacen Los Manuelos Se Hacen Los De La Vista Gorda O El De La Oreja Mocha Eso Dicen Muchas Cosas Cuando La Situación Se Pone Como Que Ya No Tengo A Nadie Ni El Pastor Ni La Junta Ni Obra Social Ni Los Hermanos Nadie Se Siente Solo Entonces Nos Queda Un Recurso Aunque Jehová Me Mate Yo Sigo Esperando En Él Amén Por Qué Razón Tenemos Que Decir Como Job Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y Aún Aunque Desecha Esta Mi Piel Con Mis Ojos He De Verlo Aleluya Lo Vamos A Ver Cuando Terminemos Nuestra Jornada Aleluya A Su Nombre Esa La Gloria Lo Importante Aquí Es La Meta Final Jesús Sufrió La Soledad A Lo Dejaron Solo Completamente Pero Él No Se Volvió Atrás Él Hizo Lo Que Tenía Que Hacer Y Aquí Estamos Como Resultado De Su Obra Hagamos Nosotros Lo Mismo Siguiendo Sus Pasos Siguiendo Sus Huellas No Se Dios Colocó Este Pensamiento Para Esta Escuela Dominical Somos Más Que Vencedores Aunque Dice Que Los Jóvenes Entonces Entonces Dice Romanos Capítulo 8 Verso 35 Al 39 Quien Nos Separará Del Amor De Dios O Del Amor De Cristo Tribulación O Angustia O Persecución O Hambre O Desnudez O Peligro O Espada Como Está Escrito Por Causa De Ti Somos Muertos Todo El Tiempo Somos Contados Como Ovejas De Matadero ¿Será Que Podemos Hacer Esta Afirmación ¿Será Que Tenemos La Fe Suficiente Para Decir Antes En Todas Estas Cosas Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Por Lo Cual Estoy Seguro Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Presente Ni Lo Porvenir Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra Cosa Creada Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Señor Nuestro Gloria a Dios Prepárate Ahora Busca O Más Bien Dedica Tu Vida En Oración Alabanza No Se Haga Difícil Asistir A Un Culto No Le Pongas Trabas Al Señor No Saques Escusa El Señor Dice Esfuérzate Y Sé Valiente Porque Yo Estoy Contigo Para Ayudarte No Temas Ni Desmayes Yo Estoy Contigo Esfuérzate Es Un Esfuerzo Que Va Más Allá De Lo Que Yo Puedo Hacer Sacrificate Pero Honra A Dios Ponte En Las Manos De Dios Vive Para Dios Sirve Le A Dios Y Verás Las Promesas De Dios Cumplidas En Tu Vida Pongasen De Pie Por Favor No Lo Echen Saco Roto Muchos Han Pasado Por Situaciones Difíciles Y Aquí Están Han Habido Tormentas Y Graves Han Estado Casi Al Punto De La Muerte Y Aquí Están Que El Señor Nos Ayude Que Los Que Estamos Hoy Estemos Mañana Y Los Que Estemos Mañana Estemos También Juntos En El Reino De Dios Soberano Señor En Esta Mañana Invocamos Tu Nombre Te Alabamos Y Te Bendecimos No Sabemos Lo Que Será Mañana Señor Pero Lo Que Si Sabemos Es Que Nuestro Mañana Está En Ti Que Tú Seguirás Siendo Nuestro Todo Tú Eres Señor La Razón De Nuestra Existencia Tú Eres La Razón De Nuestras Grandes Victorias Y Te Rogamos Señor Que Nunca Nunca Nos Faltes Nunca Nos Desampares Que Siempre Nos Ayudes Que Siempre Nos Sostengas Como Lo Has Hecho Hasta Ahora Ayuda A Cada Uno Señor A Perseverar Hasta El Final Hasta Llegar A La Meta Hasta Entrar Por Las Puertas De La Patria Celestial Ayúdanos En Esta Hora Te Lo Pedimos Así Que Todo Lo Puedes Oh Soberano Señor En El Nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya A T T Go Know Llega Lo E ¡Gracias!